Dentro de las acciones que el equipo de ARSAT, empresa argentina de soluciones satelitales, realiza en Trenquelauken en conjunto con Canal 12, se concreta la instalación gratuita del servicio de televisión digital abierta en instituciones que trabajan con niños, ancianos y discapacitados. La tarde de este lunes, los técnicos pusieron en funcionamiento el servicio de TDA en el hogar de ancianos Marcelo Castella. Por la mañana, los chicos que asisten a la casa del niño comenzaron también a disfrutar de los canales Paca Paca y Tatetí, entre otros. ¿Qué ven de nuevo? La tele. La tele. Paca Paca. Antes, ¿podíamos ver la tele acá? No. ¿Se acuerdan este año que un montón de veces vinimos? Sí. El año pasado. ¿Cómo? El año pasado. Sí, este año que pasó, había muchas cosas que querían ver. Habían trabajado documentales con las señoritas, sobre todo con la señorita Nati, y no habíamos podido prender el tele, por decirlo así. No habíamos podido ver lo que queríamos ver. Y sobre todo, ¿cuándo pasó también que los varones se enojaban y se enojaban con el mundial y con algunos partidos que hubo? Sí. Bueno. Ahora, ¿qué diferencia hay? ¿Prendemos? ¿Y podemos ver ciertos canales? Sí. Cuando ustedes pedían Paca Paca. Sí. ¿Se acuerdan? Ah, yo pedí. Bueno. Ahora, a partir de hoy, tenemos también Paca Paca. Entonces, la buena noticia, y el fútbol también. La buena noticia es que, a partir de ahora, vamos a poder usar todas las herramientas de la tele, hay un montón de documentales, como decíamos, es cierto que también películas, partidos de fútbol. Todo eso, gracias a estos señores que vinieron a ponernos la televisión digital abierta.